Yo me senté directo y obviamente yo iba por Romé y por Clovis. Yo sabía que no iba a votar por Romé y por Clovis. O sea, por tu culpa no subió. No, no, no. Y estando ahí adentro, y estando ahí adentro, y estando ahí adentro, obviamente duré muchísimo, la verdad sí me sentí mal darle ese punto a Clovis, yo. No pensé que iba a hacer gran diferencia y se lo di a Ariadna. No, ella tenía otro. Gote por Romé y Ariadna. Pero espéreme, pero espéreme, espéreme. Yo sé. Si te sientes incómoda, dilo antes. Sí, claro, claro, porque te vemos que está dañando la estrategia, no puede hacer eso. Tienes que decirlo aquí. No, yo sé, yo sé. No, me entiendes. Yo sé. Cuando votaste por Lupillo también nos dijiste, sí, vamos a hacer la estrategia y tampoco lo hiciste. No, pero ahí después cambié porque ustedes cambiaron conmigo, todos cambiaron y yo me fui emocionalmente y ajá. Sí, pero ahora te fuiste emocionalmente también. Sí, y yo sé que hablárselo y decírselo era esto. Después de dos meses y medio, al fin yo me adoro más contigo, ¿verdad? Soy honesta contigo, más empática contigo, o sea, y hemos tenido acercamientos. No me movimos allá, Ariadna. Yo no le caigo bien. Habla mal de mí. Dice cosas. En donde tú te quedas callado y nunca me defiendes, o por lo menos dices, no, ya va, no hablas de ella. Que tú como hombre, que me estás cuidando, que estás conmigo, tienes sentimientos hacia mí, es lo mínimo que pudieras hacer. ¿Sabes lo que dices? ¿De qué me utilizas? Ayer cuando hablaban de nominarme y cuando Romero me dice, este, claro, pero no hay que obligarlo a hacerlo ahora, sino cuando él quiera. Tu respuesta fue, cuando toque, toca. ¿Lo dijiste? Si a eso me refería, es decir, cuando toque, toca, voy a tener que nominarla. No. Hablaban de cortar. Por eso. Estamos hablando, estamos hablando de cortar la relación. Se escuchó mal y se vio mal. Bueno, y aquí te lo digo de frente. Porque pareciera como si estuvieses más bien jugando con mis sentimientos. Me estoy dando cuenta que no das la cara por la mujer que quieres. Me estoy dando cuenta que cualquiera te puede decir lo que sea de mí y tú en ningún momento prefieres quedarte callado. Y cuando toque, toque. Eso a mí me dolió. Mi relación contigo yo no la quiero romper ni aquí ni afuera. Seamos amigos, seamos lo que sea. Ok, seamos amigos. ¿Sabes? Seamos amigos y si doy un paso para atrás en el sentido de que no quiero que se malinterpreten las cosas. Estoy tranquilo, obviamente, por favor. No estoy feliz, estoy triste. Pero yo quiero estar contigo. Punto final. Me gustas, me encantas. Tú estás tranquila, tú estás tranquila, tú estás tranquila. Si tú no has hecho algo mal, tú estás tranquila. Yo confío en ti. No, yo también confío en ti. Pues nuevamente se dejó llevar por el corazón a Leska, igual que la semana pasada. Ahora sí se veía molesto la melaza y a lana que le reclaman que por ella no salió la estrategia como ellos esperaban. Usted coméntenme, ¿tiene razón en dejarse llevar o no? Total, el juego lo ama lo va a ganar uno, ¿verdad? Comente, deje su comentario. Está con Leska, está con Tinagua, Tinfuego. Ya ni sé ni lo que es. Nos vemos en el próximo video. Bye.